...que se me ocurre, Susana. ...antibiótico, nueve de la mañana y nueve de la noche. Yo sigo sin entender, perdónenme, doctor Cabrera, cómo hay dos versiones tan distintas, que además es que son incompatibles, porque o alguien miente o vivieron experiencias muy distintas. La gente que está en su casa ahora está muy preocupada porque no encuentra explicación a lo que aquí está pasando, en este plató. Son dos redes paralelas. Los preventorios nacieron en la posguerra española. En el año 44 hay una ley de sanidad que establece los preventorios. Porque España estaba asolada. La tuberculosis mataba miles de personas. Y esa ley creó estos preventorios y aquí hay personas de los 50, de los 60, de los 70. Y están todas mezcladas. Por eso hay esa confusión. Cada una de ellas vivió una experiencia propia, diferente a la otra. En esos hospitales preventorios había ingresadas todas las clases sociales, no solo pobres, pobres, medios y altos. Hijos y hijas de militares de alta graduación. Al loro, porque un hijo de un coronel del ejército de entonces no iba a tolerar con siete años que le sacudieran unas palizas. Y voy a decir lo último, voy a decir. Esos preventorios, con lo que haya pasado en ellos, que yo no lo sé porque no viví esa época, no soy tan mayor, salvaron miles de vidas en aquel momento. Miles y miles de vidas. De paludismo, lepra, tuberculosis, tracoma, raquitismo, enfermedades carenciales. Lo que no quita para que, puntualmente, hubiera habido alguna persona que hubiera abusado de su poder. Bueno, lo que pasa es que esa doble vara de medir, ese trato desigual en función de si eras hijo del coronel o del funcionario de turno, también lo han vivido ellas y lo han sufrido ellas, Micaela. Vamos a ver, claro. Porque vosotros sabéis mucho de el chiquismo. Sí, claro, estamos hablando de eso, de hijos, estamos hablando de los recomendados, ¿vale? En este caso, a lo que usted se refiere, que eran... Efectivamente. Entonces, sabían perfectamente a quién tenían que tocar y a quién no. Perdón, eso hay dos cabezas. Perdón, le quiero decir... En base a esto, perdón, una sola pregunta que le voy a hacer. Cuando hay unas inyecciones, unas vitaminas que se dan y demás, ¿tiene que haber unos certificados médicos por algún sitio? ¿Dónde están? No, no, no. ¿O no hay certificados médicos? No, 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 no. Yo quería... Cuando se pone una inyección de calcio, querida señora, ¿por qué una persona tiene raquitismo? Sí. ¿No se hace un certificado médico de la inyección de calcio? No, 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 perdón. Estoy hablando de... Y cuando la niña está sana, perdón, doctor. Perdón. Doctor, perdón, cuando la niña está sana, ¿por qué es la médica? No, quería decirle... Cuando la niña está totalmente sana... Para no contagiarse. Para no contagiarse, para no contagiarse. Déjenme que dé la palabra, doctor Cabez. No, no, doctor. Le quería decir a mi compañero que tiene razón, en parte estoy de acuerdo, pero en parte no. Yo soy el más viejo y entonces los años 50 las hijas de coroneles no iban a un preventorio. Por supuesto que no. Lo digas por lo digas a Pedro. Por supuesto que no. Había en los años 50... La hija de un falangista iba de mi coronel. En los años 50 había una disociación de clases tremenda. Totalmente. Tremenda. Tremenda. Y más, sobre todo, de tipo político. De tipo político. Totalmente. Aparte que para ir a un sitio de esto, las vacunas no se deben poner cuando vas allí. Se deben poner antes porque si no, dame contarles el efecto. No, no, no. No, no. No, no. Era un preventorio. Era el que estábamos acá. No, no. No, no. Era un preventorio. No, perdona. No eran hospitalio. Pero es que estamos hablando de tipo de enfermedades y tú sabes perfectamente... Decirle que en la grada no es usted el más popular de la noche. Venga, vamos a la grada. Algunas apreciaciones. Rápidamente. Yo quiero preguntar por qué el director del preventorio, don Luis Menárguez Carretero, que era responsable, era el director de darnos nuestra documentación, nuestras vacunas, etcétera, no nos dieron nada y sin embargo, en la misma época en la que él era el director del preventorio, 1967, hizo un estudio con 150 enfermos tratados en la sala 34 del Hospital Provincial de Madrid de antibióticos y quimioterápicos asociados a corticoides en la TP, que no sé qué es. Era una persona que pretendía investigar. Entiendo. Investigaba mucho. Bueno, eso no es malo. No, pero a nosotras no se sabe lo que nos hacía. Bueno, ya veremos. Por favor, esta señora pidió la palabra. Yo quiero contestar al comentario de que los preventorios se crearon en el año 1944. No, eso no es cierto. Los preventores... La ley se creó en el 44. Bueno, la ley sobre los preventorios es un invento de falange. Querida señora. La ley de Anésimo Redondo con un compañero es la que pergeña todo lo que tiene que ver con el auxilio social. A partir de ahí las subvenciones son tan tremendas, sobre todo al terminar la guerra civil. Hay tantísima desprotección en la población en general, tanto en adultos como en niños, que se crea un grandísimo negocio. Un negocio que pervive lo mismo que el dictador. Nosotras estamos denunciando algo que tiene que ver con la memoria histórica. Somos víctimas... Amigo, 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 hemos encontrado la clave de esta polémica. Hemos encontrado por fin hemos encontrado que el argumento termine. A ver, calma, 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 calma. La dejamos terminar. termine, por favor. Ahora, nos hemos quitado la careja. termine usted. No, no se preocupe, la escuchamos. Termine el argumento. Nosotros estamos denunciando esto porque todo el trato que se dio en todos los preventorios de España a los niños se pueden considerar crímenes de lesa humanidad. Victoria, no hables a la vez que me estés volviendo loco. Se pueden considerar crímenes de lesa humanidad. Nosotros hemos hablado ya con los tribunales internacionales y nos acoge el derecho de la democracia. Perfecto. No todo el mundo. Señores, por favor, déjame que diga una cosa. Déjame que diga una cosa. No todo el mundo denuncia la memoria histórica. Hay versiones muy distintas. Aquí me está diciendo Blanca que su caso no es este. Pedro, los tuyos tampoco. Pedro, Pedro, que es un niño que estuvo en la Sabinosa, que lo pasó tan mal como cualquiera de los que lo pasaron mal aquí y que quiere hablarnos precisamente sobre este tema. Pedro. Bueno, pues nada, buenas noches. Lo primero, vamos a ver si nos tranquilizamos todo un poco porque esto ya parece un patio de vecinas en vez de un debate. Entonces, yo le voy a contestar, por ejemplo, al doctor Cabrera que ha dicho y ha tenido la suerte de no ir al preventorio. Allí, hijos de coroneles, yo no he conocido a ninguno. Hijos de albañiles, de fontaneros, de mecánicos y etcétera, gente humilde, todos los que usted quiera, pero de coroneles, de gente rica y gente alta, ninguno. Las palizas eran de muerte. A mí me han dado por todos los lados y yo me he comido hasta los vómitos. Bueno, me los he comido, no, me los han dado a comer. Eso por un lado. Por otro lado, el otro día vi a una señora que salió que era la maestra. He estado dos días de los nervios y dos noches sin dormir. Esa señora tenía la costumbre, primeramente, en la vida, en la vida, en los cuatro veces que yo he oído y dos he repetido, no ha dado nunca clases. La única clase que te daba estaba siempre haciendo vainica y jersey, punto, que todavía tiene que tener jersey sin estrenar. Y una de las costumbres que tenía es que te llamaba, te hacía poner la palma de la mano así, luego los dedos así, y luego te daba con las tijeras. Cuando lo quitabas, te decía diez veces más. Y al final, cuando terminabas, le estoy hablando que tenía siete años y está yendo hasta los nueve años así. ¿Y cómo ha ido usted tantas veces? Si el alma ha tratado en el primer año. Pues se lo voy a explicar a usted. ¿Por dónde va a haber alguien que se lo va a explicar? ¿Explíquemelo? Sí, yo se lo voy a explicar. Mire usted, cuando nuestros padres nos iban a despedir a la estación, las señoritas eran todo bondad, eran todo amabilidad. Besitos, cariñitos, caricitas. ¡Uy! Aquello era maravilloso. Aquello era, pues eso, divino. Montábamos en el tren y ya empezaban la vejación en los insultos y los zapatillazos. ¿Pero al primer año? Me espera usted. ¿Al segundo año por qué volvió usted? Pues es muy fácil. ¿Por qué? Por necesidad. Es muy fácil. También le voy a contestar. Dígalo. Si me deja usted, le voy contestando. No, no, sí, sí. No se vaya a sufrir. No, no, que hay que hablar más. Diga eso. Porque hay más testimonios. Bien. Vamos, vamos a ver. ¿Por qué volví al año siguiente? Porque te amenazaban. Te amenazaban. ¿Cuál la próxima vez que vengáis? Como digáis algo, ¿eh? O vais a entender conmigo. Pedro, vamos a ver si podemos hablar todo. No podía hablar nada. Estaban lejos. Tenemos otro testimonio por aquí que también estuvo en la sabinosa Manuel Domínguez que estaba escandalizado con lo que estaba oyendo. Y usted lo pasó, Manuel, completamente diferente, ¿no? Sí, simplemente. Yo y mis amigos que fuimos eso era lo mejor que nos ha podido pasar en la vida. ¿Usted vio malos tratos allí? ¿Sufrió malos tratos? Absolutamente nada. Estuvo muy bien. Bueno, la mayoría de los chicos con los que... Bueno, los chicos hoy hombres, hechos y derechos, nos han comentado que, por ejemplo, ellos a la playa bajaban poco o nada o si bajaban no se bañaban. Era un sitio de castigo. Nos llevaban a la playa, nos llevaban de excursión a la punta de la mora, la playa larga, y nos desolvaban a ver cosas muy bonitas. Cogíamos caracolas, hacíamos cosas de... hacíamos collar y cosas por nuestra familia. Vamos, que tiene un buen recuerdo. Muy buena. Hubo una, hubo una... Silencio. Hubo una que a un amigo mío, Antonio Porcé, que se ha jubilado de bombero, el muchacho estaba en otro pabellón, en el mío, no, en el su hermano. Y cuando salimos a la playa, le pusieron al muchacho un cartel, cagón. Y otro atrás. Eso es lo único que usted recuerda como maltrato. Manuel, perdóneme que le interrumpa. Tenemos la oportunidad de seguir escuchando su testimonio y a Pedro yo le tengo que advertir que si se ha pasado dos semanas sin dos mil, por culpa de la llamada de la profesora, le vienen dos semanas más porque enseguida... Dos días. Bueno, entonces podrá aguantar. Entonces podrá aguantar porque enseguida la vamos a escuchar. Pero... Sí, 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 tengo la oportunidad de contestarle. Pero déjenme que vaya con un tema bastante más serio que todo lo que hasta ahora han escuchado ustedes. Son acusaciones duras, presuntos abusos. Fíjense en estas imágenes. Son las que van a ver las duchas del preventorio. Fueron fotografiadas, estos son los baños y las duchas. En ellas pasaron hechos muy graves según algunas internas. Hablan de un hombre. ¿De quién? Vean. Estas inocentes fotografías encierran una polémica realidad que denuncian algunas internas del preventorio. En el ventano que había donde estaba la ducha había hombres que se asomaban. Y hay otras que testifican que había un hombre que apartaba a las niñas más desarrolladas y las fotografiaba. Mientras se cambiaban de ropa o mientras estaban duchándose estaba siempre vigilante.